Nos piden encontrar la integral de una función par e impar entre menos a y a Antes de encontrar la integral recordemos que es una función par y que es una función impar Una función par es aquella, vamos a ponerlo aquí, par, donde f de menos x es igual a f de x ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sustituyo x negativo voy a obtener En la función original voy a obtener la misma función, un ejemplo de esto es Supongamos que f de x es x cuadrado, si yo sustituyo, pongamos un poco más complejo, más 1 Si yo sustituyo a x por menos x, o sea encontremos f de menos x y veamos si estas dos son iguales Aquí tengo f de x, encontremos f de menos x y verifiquemos que son iguales Entonces tengo menos x al cuadrado más 1 y miren, menos x por menos x es x a la 2 más 1 O sea que esta y esta son iguales, esta es una función par ¿Qué implicación desde el punto de vista gráfico tiene? Y es lo que realmente nos interesa Miren, si yo estoy diciendo que la imagen de un punto Y aquí, perdón Que la imagen de un punto negativo es la misma que la imagen del punto positivo O sea que mis imágenes van a estar aquí y aquí La imagen de este va a ser esta y así sucesivamente Si hago esta, esta, inclusive yo puedo hacer algo como esto Esta función, por ejemplo, es par, ¿por qué? Porque la imagen de más x es la misma imagen de menos x Ya vamos a ver por qué nos interesa la gráfica Ahora veamos cuando una función es impar Una función es impar Vamos a ponerlo aquí, impar Cuando f de menos x es menos f de x ¿Cómo así? Si yo sustituyo la x negativa en la función Es como si le pusieran menos a toda la función antes Veamos un ejemplo Un ejemplo es la función elemental x a la 3 Si yo sustituyo Menos x aquí, tengo menos x al cubo Miren, menos x por menos x x a la 2, pero por menos x, menos x a la 3 Es como si yo hubiese cogido a f de x, miren Y le hubiese puesto un menos antes Que es lo que sucedió acá O sea, f de menos x es igual a menos f de x Miremoslo aquí F de menos x es ¿quién aquí? Menos x a la 3 es igual a menos f de x Pero f de x es ¿quién? x a la 3 Como si le hubiera puesto un menos antes Pero mucho ojo que esta, por ejemplo, no es una función impar Y normalmente se comete este error Quiero que lo eviten mirando este ejemplo Supongamos que nos dan f de x igual x a la 5 O bueno, el mismo x a la 3 Para que Facamos la relación más 1 Me piden comprobar si es Impar Entonces, calculemos f de menos x Es igual a Menos x al cubo más 1 Menos x al cubo sabemos que es Menos x 3 más 1 Atención Como yo tengo que verificar esta igualdad Que f de x sea igual a F, perdón, de menos x Sea igual a menos f de x Miren F de menos x ¿quién es? Menos x 3 más 1 Miren, lo calculamos aquí Pregunto ¿Será igual a menos f de x? Recuerden, menos f de x es poner el menos antes de la función original Y esta es mi función original O sea, menos x 3 más 1 Que entre otras es igual a Menos x a la 3 menos 1 Miren, menos x a la 3 a la menos 1 Es distinto de menos x 3 más 1 O sea, esto Vémoslo de color No es igual Normalmente tiende a suceder Que pensamos que también es impar Porque esta que es impar Pero atención Al sumarle el 1 Perdemos la imparidad En cambio Por ejemplo Esta función Vamos a hacer una más Antes de que pasemos a mostrar Cómo es esa integral Si yo tengo F de x igual a x a la 3 Más x Miren Si encontramos f de menos x Vamos a tener menos x Al cubo Más menos x Esto es lo mismo que Menos x a la 3 Menos x ¿Cierto? Miren Esta función Vamos a comprobar Si f de menos x Es igual a menos f de x ¿F de menos x es quién? Mírenlo aquí Ya lo hicimos Es este Menos x al cubo Menos x Vamos a ver si es igual a menos Ponemos un menos A esta función entera A x a la 3 Más x Miren Si multiplico signos Tengo menos x3 Menos x Esta función Y esta función Si son iguales Por tanto Esta función Si es impar Bueno ahora Vamos a entender gráficamente Que implica que una función Sea impar Entonces Desde la definición Estamos diciendo Que f de menos x Es igual a menos f de x O sea Si yo sustituyo Vamos a pensar en la gráfica De x a la 3 Miren la gráfica de x a la 3 ¿Qué es? Miren Para esta imagen de x Miren Para esta imagen de x Yo tengo Esta imagen de x Es Si pasamos este menos Para acá Que lo puedo pasar ¿Cierto? ¿Cómo? Multiplicando Menos 1 a ambos lados Va a tener Que la imagen de x O sea f de x Es igual a Menos f de menos x Miren f de menos x Tiene la misma altura Pero negativa Esto es menos f de menos x Esta función Es impar ¿Cierto? Inclusive Decimos que es simétrica Con respecto Al origen O sea Si yo Doy una vuelta Mirenlo aquí De 180 grados Hacia atrás O también Sirve hacia adelante De este pedazo Miren que coincide Con este Mientras que en una par Decimos que es Simétrica Con respecto Al eje y O sea Si yo tenía Esta función Que era par Ahorita la hicimos ¿Cierto? Si es par Simplemente la giro Giro el eje Giro el eje Obtengo la misma Función ¿Cierto? Bueno Pero eso son Características adicionales Que no nos interesan Nos interesan Son las gráficas Entonces ¿Qué pasa Con la integral? Recordemos Que una integral Definida No es más Que una suma De áreas ¿Cierto? Entonces En una función Par Vamos a empezar Con la función Par Aunque esta No es la demostración Formal Es una demostración Que nos sirve Mucho En términos De cálculo Para simplificar Cuando tengamos Problemas como este Entonces Yo tengo una función Par Y supongamos Esta cualquiera Miren El área El área Que hay aquí Esto es A positivo Y esto es A negativo Miren Esta área Y esta área Son iguales Y positivas En este caso Como las dos áreas Son positivas E iguales ¿Qué tengo que hacer Con las áreas? Como es una función Par La sumo O sea Es dos veces El área Que hay De aquí A acá Y el área Que hay De aquí A acá Miren No es más Que la integral De 0 A de la función ¿Cierto? O sea Que en el caso De que sea Par Esa integral Es dos veces La integral De 0 De 0 A A De f De x De x Simplemente Multiplicar Por dos Esta Eso en el caso Que sea par En el caso Que sea impar Por ejemplo La que hicimos Ahorita La gráfica No tiene que ser De x a la 3 Supongamos Que es similar De esta forma Esta es impar ¿Cierto? Miren Esta área Esto es A Positivo Y esto es Menos A Esta área Es positiva Y esta área Es negativa Miren lo mismo Suponiendo Que esta es La integral De menos A Hasta 0 De f De x De x Y supongamos Que de un área Vamos a llamar Esa área M Va a dar Menos M ¿Cierto? Negativo Porque esta área Es negativa Y en este caso Esta área Me va a dar Positiva O sea Voy a tener Que la integral De 0 A Miren que Yo una integral Recuerden La puedo partir En intervalos De 0 A De f De x De x Es igual Es igual M Positivo Si yo sumo Menos M M M Obtengo Que Como es Esa integral En una función Impar Es siempre 0 O sea Cada que yo Tenga Una integral De menos A A De una función Par Es simplemente Dos veces La integral De 0 A Que es lo que Mostramos Con la gráfica Pero si yo Tengo Una integral De una función Impar Voy a obtener Siempre 0 Porque en una función Impar Siempre me va a pasar Algo como esto Perdón En una función Impar Siempre vamos a tener Algo Como esto ¿Cierto? O inclusive También al revés También puede haber sido así Y así Miren Esta área Es la negativa Pero esta área Como es impar La función Perdón Sé que es impar Porque si la giro Coincide con esta Es una forma También gráfica De saberlo O lo otro Es simplemente Darnos cuenta Que F De x Es igual a Menos F De menos x Que es este el caso Entonces miren Esta área Es nega Esto es menos A Menos A Pues para que no Confutamos con esta Menos el área Y este es más el área Entonces esta y esta Suponiendo que este es mi A positivo Y este es mi A negativo Miren No importa el sentido Entonces en este caso Perdón Si mi A negativo Esta área es positiva Y esta área es negativa Entonces se anulan Por eso Decimos que para una función Impar La integral entre menos A Y A Es 0 Numéricamente Para que terminemos Miremos que se cumple Con uno de los ejemplos Supongamos La función Impar Que encontramos ahorita Que era X3 Más X Sabíamos que era impar De X Entre Menos 1 y 1 Miren La integral de esta es muy simple Recuerden la integral de X a la 3 es X a la 4 sobre 4 Y la integral de X es X a la 2 sobre 2 Evaluado entre menos 1 y 1 Si sustituyo El 1 El intervalo superior Tengo Un cuarto Más un medio Que 1 pues a lo que sea A 1 Y vamos a El límite inferior Es menos 1 a la 4 Da positivo Un cuarto Y menos 1 a la 2 Da positivo Un medio Miren Esta cantidad Y esta cantidad Son iguales Y da 0 Con eso Mostramos con un ejemplo Que para una integral Entre menos a y a De una función impar Siempre vamos a obtener 0 2 2 3